Está con nosotros en Casi 40, aquí lo recibimos con un fuerte aplauso, Patricio Bartón. Muchas gracias, hola amigos, amigas, amigues. ¿Es cierto que no puedo tutearte? Adián no me deja. No, porque algunos me tienen ahí de la venganza, que todos nos tratamos de ustedes. Pero eso, cuando salís de la... Cuando sale de la venganza, no puedo. No lo sabés. 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 No lo sabés como nos hablamos los integrantes de la venganza, fuera del aire. Y bueno, por eso. De la peor forma. Claro, claro. De la peor forma. Pero ahí Dolina sí tomó una decisión que me precede muchísimo. Sí. Del no tutearse, que instala un lugar de solemnidad que te pone en tensión, que es una condición muy buena para hacer humor. Exacto. Claro. Cuando aparece el quiebre, es doble, porque se tenían tal respeto. Totalmente. Y cuando se falta respeto es más grave. Sí. Entonces es muy efectivo, es muy gracioso. Hace reír más eso. Y que no se gastan los recursos, ¿viste? Eso también es un momento de mucho... de poner toda la cara al asador, ¿viste? El que quiere hacer el asado todo junto, tira todo a la parrilla, le da fuego con todo. Bueno, se le quema todo, revienta. Y después ya como que no hay matiz, no tiene gracia. Claro. Tiene que haber, me parece que en algún momento también, en la ficción en general, tiene que haber un momento en el que te tenés que aburrir, en momentos en donde no pase nada, en donde la cuerda esté medio fraxia para después tensarla e inclusive en momentos romperla. Esto es muy abstracto, ¿no? No, pero está bien arrancar así. Es muy abstracto. No, pero me quedé pensando, sí, recién veníamos, estamos hablando de la cantidad de streamings que pululan, como me gustaría decir a mí. Lindo pululan. Qué lindo pululan. Se usa mucho en los streamings nuevos, la palabra pululan. Es un plato, Adrián. Ay, sí. Sí, sí, es así. Entonces, pensaba, recién venía pensando, la venganza podría ser streameado, en algún punto es público, porque hay gente viendo. Se ve, ver se ve, pero no se graba, digamos. ¿Se podría, te lo imaginás alguna vez? Mira, no en la condición que hoy entendemos el streaming, que es la conciencia de que hay una cámara y que de pronto laburas para la cámara. En esa condición la venganza no funciona. No funciona. Si hubiera cámaras en un teatro, que a veces las hay, que soy yo, pero no le damos bola ni la más mínima y no trabajamos nunca jamás para la cámara. Y sobre todo algo del streaming, que es el chat y toda esa cuestión. Nunca jamás laburar para el chat. Claro. Porque eso es lo que te tira abajo. No digo que, claro, no digo que el streaming sea eso. Creo que el streaming sí labura con el chat. Pero no en la venganza no podría pasar nunca eso. Y en la radio tampoco. Cada vez hay menos lugares. Viste, bueno, acá mismo está lleno de cámara. Me da pudor decirlo aquí. Es maravilloso. Pero es una consecuencia. En este lugar es como que después. Es primero una radio y después la cámara, digamos. Sí, pero vos fijate que en un momento, a mí me parece, esto es toda una idea en desarrollo. No estoy seguro de que sea así. Como noticia en desarrollo. Como una noticia en desarrollo. Es un work in progress. Entonces, a mí me parece que digo, mirá que bueno, sumamos cosas, ¿no? Teníamos una radio. No hablo del destape, hablo en general de las radios. Le pusieron una cámara en el estudio. Bueno, dos, tres, cuatro cámaras en el estudio. Resulta que empieza a tener mucha audiencia en YouTube. Resulta que cada vez es más difícil conseguir aparatos de radio, comprarlos. Todos cada vez menos escuchan todo en el celular. En el celular está todo mezclado porque el celular es la vida de la gente. Es un despertador. Es una cámara de fotos. Es una radio. Es un streamer. Se empieza a mezclar todo. Y en ese camino, después cuando miramos para atrás, decís, che, de tanto sumar cosas, fijémonos las que estamos perdiendo. Y esto ya digo para los profesionales del medio, no hacia el público. El público, podremos hablarlo en otro espacio. Pero se van generando algunas atrofias o saberes que existían que se van perdiendo. Viste cómo pasa con algunos oficios que dicen, bueno, ahora no hay ningún zapatero. Nadie sabe arreglar los zapatos. Cuando lo arreglan, los tiran porque no se puede arreglar. Y me parece que la radio, o lo que esto se llame, está perdiendo lugares de intimidad. O sea, no están dadas las condiciones para discursos que trabajen con la intimidad. Que es un montón. Y que era una de las condiciones claves de la radio. Eso va desapareciendo. No me quiero poner nostalgioso. Digo, qué barbaridad. No. Pero también va a ir formando nuevos profesionales, nuevos comunicadores de esto, que es este medio, que ya no van a transitar esos discursos. Esto a la radio ya le pasó antes con la ficción. A manos de la televisión, del cine, qué sé yo. Y ahora es cada vez más difícil, bueno, hacer ficción en la radio, no hay mucho espacio para hacer eso. Sí, ni siquiera, claro, personajes, que fue lo que fue quedando después, tampoco. Tampoco. Peña, no podría. Tampoco. Y después hay, entonces, toda esa intimidad merma, las posibilidades. Hay un chat que opina todo el tiempo, ahora mismo, que podría condicionarnos los contenidos. Y en un momento, los que estamos aquí laburando, empezamos a trabajar para esa cámara, para ese chat, para el... Para el número de YouTube. Para la luz, para la ropa que nos ponemos, para tanta luz plana. Y no hay condiciones para hacer discurso de intimidad. Si hoy hiciéramos aquí un programa que apelara a la intimidad... ¿Qué sería un discurso de intimidad? Mirá, en la radio había muchos espacios. El emblemático, lo que pasa es que son ejemplos muy antiguos, pero Hugo Guerrero Martínez trabajaba mucho con eso. Mucho más cerca, programas de entrevistas o periodísticos que trabajaban con la intimidad, era hora 25 de la nata. Esas entrevistas hoy no son posibles. En un streaming así no son posibles. Pero no es que no sean posibles, o son más difíciles. Sí, porque es más televisivo, ¿no? Claro, como... Es raro, y sobre todo por la presencia online de las audiencias. Viste, es como que estás haciendo una obra de teatro y todo el tiempo están opinando a ver a quién hay que matar o quién tiene que hacer. Bueno, son cosas distintas. O los libros, que los odio, de Elige tu propia aventura, ¿se acuerdan? Que hubo en algún momento... Que como juego está bien, pero loco, si todo va a ser así, si va a ser un recital y el público canta más arriba del cantante, si está frente a una celebridad... Yo lo vi en el Vaticano, al Papa, estaban todos de espaldas sacándose la selfie. Y el Papa estaba pasando ahí. Estaba viendo el chat el Papa. ¿Viste? Es raro. Estaba mirando como si subían las views. Es raro. Escuchame, vos estás en una valla, pasaste todo el día. Como la foto de Hillary Clinton, que fue muy famosa. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pasa el Papa, te pones de espalda, no lo ves al Papa. Y sacás la selfie. Tremendo. Y después te queda la foto de vos con tu jeta y se ve una cosa blanca. Claro, como lo de los shows, grabar todo el show en vez de estar escuchándolo. Es siempre la disyuntiva de cuando están tocando el tema que te gusta mucho, si lo grabás o lo escuchás. Justo el que más te gusta. Claro, justo eso. Ahora uno podría decir... Perdón, y todo eso viene en un paquete, a mi juicio, que empezó siendo demagógico, o populista en el peor sentido de la palabra, no en el bueno, de enaltecer la figura de las audiencias. Pásanlo con los hinchas de fútbol también. La hinchada, el hincha ese nunca te va a traicionar porque el hincha lo siente. El aguante. Y siente la camiseta, no como los jugadores. Y de pronto decís, mirá, si te dejas seguir por los hinchas, puedes jugar cualquiera en este equipo. Ah, sí. Es raro. Sí, a mí siempre me hace... Sí, que te condiciona. Y mucho audio también. A mí el mucho audio del oyente, con todo respeto, y algunos... Claro, los demás le están insultando. Sí, no, no, pero muchas veces, cuando hay... Yo me acuerdo mucho de una época de Radio 10 que tenía mucho, mucho oyente. Y yo digo, pero ah, yo quiero escuchar a Babi. Claro. Pará. No fue el ejemplo más feliz. No, me imagino. Y los oyentes de Babi. Me imagino. Imagínate. Los oyentes de Babi. Porque el oyente participativo, la institución, oyente participativo, cuatriplica o quintuplica la línea editorial de lo que fuere. Totalmente. De las radios, de las figuras. Y si es anónimo el usuario, muchísima más. Olvidate. Está sin filtro total. Tremendo. Bueno, hablando de entrevistas. Patricio, escúcheme. Sí. ¿Usted entrevistó? Se vino con cosas. Una lista. Ah, este siempre hace los archivos. Es muy del archivo, Lenko. Es muy del archivo. Carlitos Balá. Soldán. Bonasso. Caloy. Castelo. Galeano. Quino contra la Rosa. China, Sorrilla. La Rea. Tremendo. Bernardo Fabio. Sí. Dolina. Víctor Hugo Morales. Fernando Peña. ¿Qué entrevistó? Lalo Mil. Chiche Helm. Mucha gente. Igual. O sea, están bien. No sé si estamos ahí, pero estos son grandes artistas, pero mi favorito, la mejor entrevista que hiciste, te la voy a mostrar a continuación, que es esta, por supuesto. Pensaba encontrarlos en un programa infantil, pero los encuentro aquí en un canal de noticias. Mucho gusto, Caroso. Hola, ¿cómo te va? Caroso y narizotosa. ¿Qué hace, Patricio? Me encanta, le de la mano. Bueno, gracias por invitarnos. Aquí estamos en el estudio que está al lado de Crónica Televisión, el canal de la música. Y vamos a charlar un rato con vos de la televisión, sobre nuestras vidas. No, 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 sobre nuestras vidas privadas, no. No, vamos a hablar sobre la televisión. Esto, ustedes saben, es Canal A. Y este programa es Telenauta, así que nos interesa, sobre todo, ¿cómo fue que empezaron? Este es Telenauta, en Canal A, hiciste de parte Radio Nauta. Y Grafonauta, que fue el primero. Yo no sé cómo estoy en casi 40, porque estoy para casi 60, ¿no? Es que es todo lo que está alrededor. Todos somos casi, casi así, sí. Igual no, igual eso es una excusa para mostrar este video tan simpático, pero es verdad, todos los que te estoy diciendo son tremendos artistas. Tremendos y, bueno, muy eclécticos. Diversos. Muy, muy diversos y algunos muy sorprendentes para mí, de todos esos que nombraste. ¿Te acordás de alguna cosa, de alguna anécdota en algún momento? No, bueno, algunos tengo como una cosa afectiva particular, como con Leonardo Fabio, porque, por ejemplo, con Fabio nosotros estábamos haciendo, yo estudiaba en Tea Imagen, producción de televisión, y estábamos grabando sobre la calle Uriburu, Tea estaba ahí nomás, un ejercicio, no sé, para un trabajo práctico, algo así. Y entonces estábamos concentrados con la cámara. ¿De esos que te piden con un famoso? De esos que te piden, no, 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 nada, en la calle, eran unas imágenes de cualquiera recurso. Y de pronto veo, miro así, un domingo a la mañana, ponele, no había nadie por 11, y levanto la vista y digo, y estaba Leonardo Fabio mirándonos de la vereda enfrente, digo, esto es una alucinación, ¿qué es esto? Claro. O sea, Leonardo Fabio, tal vez el director de cine más importante de Argentina, estaba viendo cómo ustedes grababan algo. Viendo el TP, el TP. Detenido, parado a mirar, se paró a mirar de la vereda de enfrente, no había nadie en la calle. Entonces, a eso le digo, a Fabio, que eso nada, dijimos, maestro, qué sé yo. Oye, ¿qué están grabando? Nos preguntó, y qué sé yo. Y en ese momento él estaba haciendo Perón Sinfonía de un Sentimiento, que lo estaban editando en el Avid, que era una novedad para aquel momento, edición no lineal, no me quiero poner técnico, pero era el cambio de la edición lineal a la no lineal, hoy parece prehistórico. Y él tenía el estudio y casa, ahí nomás, a unos metros de ahí. Y nos dijo, si quieren, vengan a ver cómo es. Un copado total. Qué buena onda. Impresionante. Y nos pasamos toda la tarde, después se hizo tarde, en lo de Leonardo Fabio. Y bueno, y a partir de ahí, después fui a parte del rodaje, porque le dije que me interesaba ir, que era por Don Torcuato, bueno, distintos, de Perón Sinfonía de un Sentimiento. Y después, muchos años después, lo entrevisté, además era muy oyente de La Venganza, será terrible. Sí, claro. Y... Divino. Un divino, una ternura. ¿Y le contaste esa anécdota? Sí, se acordaba y además se... Sí, porque cada vez que lo veía se lo recordaba. O sea, no lo podía olvidar. Ya basta del día de la calle Uribur. Patricio, otra cosa. Estamos acá, vos ya estás trabajando en la casa todos los días aquí en el Stap en Algo Más, con toda la banda, con Turner, con Lila, con John y con La Cope. ¿Cómo está? ¿Cómo se conformó? Yo me acuerdo, yo vine en los inicios donde era una génesis de gente que no se conocía, que no se sabían los nombres. Igual pasó volando, porque eso fue medio principio de año y tremendo. Y cómo está el equipo. Pasó buenísimo, pasó buenísimo. Hay mucha onda en la mesa, ¿viste? Y perfiles muy distintos. Sí, salió medio de carambola, la verdad. Porque trajimos un poquito yo, un poquito de la radio, un poquito de acá, un poquito de allá. Y se armó. Y además acá, no quiero porque parezca un chupamedia, pero se labura muy bien. La gente es divina. Mirá a Yeye, está desde el año pasado en el Stap. Y está Joa, que no lo veo acá, pero está en la transmisión. El mejor. Sí, así que divino. Y en este lugar, en este estudio encima. Sí, encima del lugar divino. Ya estábamos contentos en Carranza, ahora estamos súper contentos. Es cierto. Yo estoy, tengo muchas ganas. ¿Querés hacerlo de los TikToks con él? Después, después del cuestionario. Sé mucho de TikTok. ¿Sabés de TikTok? Me imagino, me imagino ahí en los cortes con el negro de Lina y viendo tiki-tiki. No, mirá este, tiki-tiki. No, me tuve que abrir un TikTok porque acá el Tano Gentile, que es el signo, ¿no? Viste, te perfora la cabeza con que tenemos que hacer TikTok. Me abrí uno, creo que lo usé dos, tres veces. No sé qué poner. Me aturde lo de las redes sociales, me está hinchando un poco. Me descubrí hace no tanto con el deseo íntimo de que quiero que fracase todo esto de las redes. Todo lo de las redes. Un poco que no creo que pase, pero... Todo, todo. Me gustaría volver al teléfono. ¿En tel? Que con tel no funcionaba. Bueno, tengo las líneas. Perfecto. Pero... Un teléfono sin redes, solo que... El privatizado. Apenas privatizado. Claro. Telefónica de Argentina. Telefónica de Telecom. Hay gente que hace eso para no ser como adicta a las redes. Sí, pero no podés. Pero es raro. No podés. Yo creo que te podés acostumbrar. ¿Cómo es lo que hacen? Y tienen, qué sé yo, no sé, suponete, solo WhatsApp o solo llamadas y llamadas. Claro. Sin ninguna red social. Un teléfono más... Qué sé yo, para los que laburamos en medios, a mí me resulta imposible. Igual hay gente que lo hace, ¿eh? Pero este... No es que yo reniegué, viste, que me hago lo interesante. No, no quiero las redes. En un montón de sentidos me parece bárbaro, me parece divertido. Me parece que cada vez es menos bárbaro y cada vez es menos divertido también. Pero el otro día me descubrí en ese... En un sentimiento, me surgió la emoción. Ojalá fracase esto. Lo que pasa es que... Ojalá se termine. Ojalá se termine. Yo siento que en algún momento puede haber una suerte de moda que da la vuelta. Para mí va a depender más... No, yo no tengo nada, como... Ya no tengo nada. No sé si nos va a tocar a nosotros, pero como... Mis hijas diciendo como... No, no, yo no. Eso, pero es que... Eso es lo que va a pasar. No estás subiendo, vale, vale. No, tú hija se está... Con los ojos verdes. Ay, una bronca. Llega mi hija de la escuela y voy a agarrar el teléfono y yo se lo saco como diciendo... ¿Qué haces, hermana? ¿Y qué dicen? Igual yo después pienso... Yo llegaba y prendí la tele y estaba... Es lo que mismo. 12 horas hasta que me iba a dormir viendo la tele. Vendo grande pa. ¿Qué mirabas? ¿Qué haces esas cosas? Todo, todo eso, todo eso. Montaña rusa. Vos miraste todo. Sí, todo eso, todo. Todo lo que se podía. Vos sos también de esa... Vos sos de la misma generación. Ah, son casi 40 ustedes. Son casi 40 y nosotros nos conocemos desde que tenemos 15. Ah, mirá. ¿Y fueron novios? No, no, no. No, teníamos una amiga en común. Claro. Que era compañera del colegio de él y muy, muy amiga mía. Entonces... En las fiestas nos juntábamos y salíamos. Y después nos reencontramos. No es que desde los 15 hasta hoy... Pero vos nunca estuviste con amigos míos, nada. No. No, realmente. La verdad que no eran buenos partidos. Menos mal igual. No era gente para... Porque viste que a veces se da... Estaban todos sucios de pelo largo. Viste que a veces se da que te terminás llevando mal por alguna de esas historias. Menos mal. Esto nos permitió trabajar juntos. Está bueno. Verdad que sí, verdad que sí. Che, bueno. Bueno, vamos a hacer un cuestionario. Viste cómo es esto. ¿Cómo es esto? La radio... La radio. La radio. La radio. Sí, lo que dice Eduardo Aliberti que es... La radio tiene un cuestionario en nuestro programa. Se lo repetimos a todos los invitados, pero cada uno responde otra cosa. Por supuesto. Me traje las respuestas escritas de un reportaje que me hicieron en Canal 9 hace 10 años. O las respuestas de los otros invitados que vinieron. Ah, está bueno eso. No, igual era bueno en... No sé si está bien lo que estoy haciendo. Le voy a sacar la nariz al payaso. Pero en otro programa que vos tenías, parecido al que haces ahora. Sí. Tenían un cuestionario. Verdad, ¿cuál es el programa? El que hacían con... Túnez. Ah, el algo. Sí. Ah, sí, ahora nomás. Sí, sí. Sí. Y tenían un cuestionario que era más complejo. Entonces te podían dar... Te daban un ayudín con algunas preguntitas antes por si... Algunas tenían un desarrollo que... Es un riesgo. Es un riesgo porque muchas veces fracasa lo de los cuestionarios, ¿viste? Sí. Sobre todo el que se pone a pensar... Sí. Sí, tarda mucho. Como que... Ojo que puedo llegar a ser yo ese. Sí, sí, sí. Puedo llegar a ser yo. Realmente es muy fácil, es muy simple. Son muy fáciles. Viste, como si fuera que va a ser la respuesta definitiva. Entonces digo, uy, yo tengo que pensar... Y por ahí conviene decir una boludez. Es tremendo. Es lo que voy a hacer ahora. Es como cuando vas a la heladería y tardás 3.000 horas en elegirlo. No, hermano, no es el nombre de tu hijo. Claro, relajá. Chocolate, dulce, leche, punto. Cuidado con confundirse, ponerle nombre al hijo. Es un buen tema ese. Confundirte con... Porque uno no piensa esa presión de decir, che, voy a tener un hijo. Sí. Quizás sea el único. Yo tengo un solo hijo. ¿Cómo se llama? Félix. Félix. Félix, me encanta. Yo le quiero poner a ser mi hijo. Te lo juro. Te felicito. Me encanta. Sí, acá... Bueno, a mí me gustó. Pero digo, mirá si uno se confunde. Si uno lo piensa con esa presión, che, pero es para toda la vida. Sí, es mucho. Es como un tatuaje. Es mucho. Eso me voy a hacer una remera. El hijo es como un tatuaje. Y sí. Sí. Es eso. Mirá si te arrepentas. ¿Habrá habido gente que se... ¿Tienes tatuaje o vos? ¿Tiene usted tatuaje? No tengo tatuaje. ¿No tenés tatuaje? Ponete un algo. En un momento me voy a hacer. Un ángel gris ahí. La venganza. Claro, ya sería demasiado. No, pero ahora que todos tienen tatuajes, lo raro es no tener. La onda de no tener. Che, pero habrá habido... Me quedé pensando. ¿Alguien que se arrepintió del nombre que le puso a sus hijos? Es tremendo. Y que se animen a decirlo. Y después, tal vez un hijo. Fue muy burlado. Sí. Es decir, la pifía ahí, mal. Un Benito. No se dio cuenta antes. Un Manuel. Vos que sabés mucho de farándula. Sí. Sí. Ella también, ella. Ah, Jessica también. Lo que sabés. Ah, bueno, bueno, bueno. El hijo, o hija ya, no me acuerdo qué era, de Natalia Oreiro y Moyo. Sí. Merlín Atahualpa. Merlín Ayahuasca. Bueno. Sí. ¿No le cambiaron después el nombre? ¿O me lo inventé yo? No. ¿O pidió cambiarse? No, le dicen más Atahualpa. Ah, sí, sí. Pero me parece que el primer nombre es Merlín. Pero sí, al principio. Tenía información errónea. Sí, pero yo creo que hay algunas licencias para los artistas que estamos más acostumbrados a que tengan nombres raros. Sí. Es como que una cosa que yo te presento una amiga que tiene un hijo que se llama Merlín Atahualpa, pero si es de Natalia y Moyo, voy a decir, ¿y sí? ¿Cómo le va a poner? Ya estamos acostumbrados. Claro, para que tengan nombres raros. Los famosos son todos erróneos. Son raros. Son todos erróneos. Andan en cosas erróneos. Son raros. Escuchame una cosa. Tenemos que hacer una tanda. Bueno, ¿está bien? Antes del cuestionario. Las tandas duran más que los programas acá, así que... Sí, porque está todo vendido. Porque acá hay quien impone toda la plata. Mejor, mejor. Toda la plata la ponen acá. Mejor. Está todo vendido. Municipio de... Sí. Marolio. Sí. Tanda y cuestionario. Por supuesto que sí. Arranco con la primera. ¿A qué le tenés miedo? Uy, esta es la parte peor que me pongo a pensar las cosas que le... Estamos con Patricio Barton, porque si estás escuchando una otra cosa... Pero hay gente que ha dicho a las cucarachas y cosas... A las cucarachas no les tengo nada de miedo. ¿Comen? Son a mis comidas. No, no, no quiero, pero admiro profundamente a los insectos. Esto ya lo hemos hablado en el otro programa y me gustan mucho las arañas. Además, no tengo ningún problema con las cucarachas. Bien. O sea, mis miedos no pasan por ahí, pero siento un telón de fondo de miedo, de estado de miedo. Que como lo siento en mí, me parece que es un estado de época, pero por ahí un psicoanalista diría que estás proyectando. ¿Cómo sería un telón de miedo? ¿Un telón social? Sí, yo creo que hay un montón de cosas que pasan adelante de todo eso, que si las sacás y las corres, atrás hay miedo. Y me parece que en todo, en las relaciones, en todo lo que veo, hay un estado de miedo contemporáneo. ¿Estado de miedo? ¿Viste? Que ni siquiera podés puntualizar a qué. De temor. ¿Hijos de ese estado? Bueno, la incertidumbre, miles de cosas que se despliegan. Las formas, las formas del... La ansiedad. Claro, la ansiedad, las formas del miedo, ¿no? Terrible. Es muy difícil de resolver, bueno, de formas individuales, pero es tremendo que atraviese a todos eso. No sé si da para el programa un viernes a la noche decir, por ejemplo, el miedo, claro, el miedo a la locura. La enfermedad mental me da bastante bien. Ah, bien. Qué lindo, ¿no? ¿Le levanté el programa? No, igual si esto fuera el domingo, esto probablemente es un viernes, si fuera el domingo. Ahora está bien, si fuera el domingo en la noche. Ah, es verdad, es terrible. ¿Tarían que no hacer un casi 40 domingo a la noche? Corchi. Claro. Corchi. Pinta el corchi. Casi lunes. Sí. Es cierto. Claro, como Macaya Marquez los domingos. Todavía me sigue sonando ángeles a mí en esa hora. Pero vos tenés una cabeza de televisión. Vos tenés la cabeza de la que armé de televisión. A la ojo, a la ojo. No sé qué quiso decir con eso. Me faltó respeto. Barto, ¿cómo es su relación con la plata? ¿Es bueno negociar su sueldo? No. 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 No, no, no queremos que cuente nada. No, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentís eso? No sé si conviene que lo diga, ¿no? Mira, esto sí que creo que es algo más de mi generación. A los que se nos nota mucho por dónde nos va el deseo, no sabemos manejar la plata. No, no lo tengo pegado. El deseo al dinero, eso sí creo que es algo de la generación mía, que hicimos miles, miles de cosas sin ganar plata. Y jamás preguntamos, ah, ¿nos van a pagar? Yo he hecho cantidad de programas de radio, de cosas, he escrito cosas, nunca me han pagado nada. Nos movía el deseo. Nos movía el deseo, me sigue moviendo el deseo, ahora lo encargo mucho más, pero no pienso las cosas con el dinero primero. Lo cual ha sido un problema en muchos momentos. Y yo veo que generaciones que han venido después, y sobre todo los pibes ahora, es muy distinto ese punto, y hablan de guita sin mucho tabú, sin mucho pudor. Lo nuestro era bueno, y a ver, llegó un momento de hablar de plata. Ah, bueno, qué sé yo. ¿Cuánto hay? Sí. Sí, se manejan unos números en algunos sectores, en chicos muy chicos, números de guita muy grandes. Impresión. Y además está como tema, lo toman como tema. Nosotros primero hacíamos las cosas, y después veíamos cuánto íbamos a cobrar, pero hacíamos las cosas. Yo participé en cientos de cosas gratis, que he hecho dos revistas, qué sé yo, un montón de cosas. Exacto. Ay, Jessy, si no le ponen un billete... No, 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 no mueve nada. Nada. Jessy, vamos ahí, no, no, si no hay guita, no, no, no sé qué. Soy tremenda yo. Estos los vendo. Cuando no se los llevo. Gracias. Ya que estamos, aprovechemos, aprovechemos, aprovechemos. Esto es un regalo para nuestro invitado, Patricio Walter. Por eso vine. Sí, 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 es un vino de Aldo Vinoteca. Che, qué lindo. Que nos manda unos vinos espectacularos, Aldo Graziani. Ah, sí, claro. Para poder regalarle a nuestros invitados e invitadas. Gracias, Che, me voy, entonces. Aparte... No, 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 espera, espera, no te lo he dicho. Equilibrista. Sí, aparte un viernes a la noche, te vas con vinito. ¿Tomás vinito? No, sí, me encanta, sí. Bueno, ah, sí, sí. Bueno. Me encanta la etiqueta, además. Sí. Jessy, tu pregunta. ¿Cómo es tu relación con la marihuana? Es casa, no... Ninguna en particular. Necesitas... ¿Hay que acá, es que tiene nunca... No, no, con escasas o no... A que, dándote bien, me está faltando. Sí, sí, me estaba... No, pero siempre fue así, tuviste una relación... Sí, sí. No la tengo, viste, que a algunos, bueno, sí. 4-20. Eh, claro, qué sé yo. La cultura canábica. No, no. Qué aburría la cultura canábica. Pero me parece bárbaro. Ahora está como mucho más... Sí, socialmente aceptado. Sí, socialmente aceptado, mucho más abierto. Me siento muy distinto a otra. Me siento un viejo de mierda, es un horror. Nosotros también somos. No, yo no. Yo tengo una remera de batica. Se la saqué a Santi. Sí, sí, sí. De la morti, ¿qué se hace? Bien, ¿sigo yo? Sí. Salteo la de redes sociales, que ya se habló. Ya se habló. Y esta me encanta para preguntarte. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y la que menos te gusta? Eh, las manos creo que es la que más. ¿Te gustan tus manos? Sí, me gustan mis manos. Me hubiera gustado que tocara el piano. Eh, pero bueno. Las uso para otras cosas. Hicieron lo que pudieron las manos. Hasta acá llegaron. ¿Y la que menos? Y la que menos me parece que es la espalda. Sí, podría ser. Bien, perfecto. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Mmm... Es complicado, ¿eh? Es complicado. Se me ocurren algunos consejos profesionales por ahí. Sí, sí. Ayudame. La primera vez que me junté con Dolina, que yo no lo conocía, con la posibilidad de que quedara como integrante de La Venganza, será terrible, imagínate. Llamaron un día, me dijeron, mira, se va Rolón. Nos sugirieron tu nombre, me parece que... Ulanovsky, ¿no? Eh, Ulanovsky, Carlos Ulanovsky. Igual coincidió con un hecho previo, esto lo conté varias veces, pero el público se renueva, ¿no? Que yo había estado en la casa de Dolina haciéndole una anosta para Canal Encuentro. Exacto. Y hubo como una corriente de empatía, y yo en aquel momento, hacía siempre el chiste, cuando probábamos, hacíamos pruebas de sonido del micrófono, empezaba a recitar la Oda 26 de Fray Luis de León, que es Oda a la Vida Retirada, que me la sé de memoria, que es que descansada vida la del que huye el mundanal ruido y siguen la escondida senda por donde han ido, los pocos sabios que en el mundo han sido. Y entonces, el negro siguió con... La completó. Claro, seguía, este... Ahora, que en el mundo han sido... Que no le enturbe el pecho, de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado. Bueno, y así seguimos a dueto. Dura como 15 minutos. Claro. Entonces dice, bueno, este está loco. ¿Está tan loco como yo? Claro. Que se sabe... Porque tuve un periodo que me aprendía poemas de memoria, una adolescencia... Sí. Como verán... Particular. Particular. Y sobre todo el siglo de oro español, de Calderón de la Barca, Fray Luis de León... Vos decías, esto para algo me va a servir. ¿Y sí? Mirá. 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 Ojo. Y entonces, Ulanovsky, cuando él le preguntó quién podía ser, le dijo, Barton, me dice, ah, ese estuvo en mi casa. Le dijo el negro. Y bueno, y surgió esta anécdota. Y bueno, y en esa primera reunión el negro me dijo, por toda explicación de cómo era la venganza, se era terrible y cómo funciona. Somos tres, ¿no? En la mesa. Somos dos contra uno, y vos sos uno. Chao. No me dijo nada más. Me ofreció una galletita ópera. Sí. Y ya está. Excelente. Ese fue un buen consejo, casi una indicación para el programa. Pero muchas veces, cuando andaba por ahí perdido de brújula, volvía a eso. ¿No? Que es como que se encausa el relato de lo que tiene que suceder. Sí. Es muy... Hay un engranaje espectacular, digamos. Como yo como oyente diario, y los veo, y los he ido a ver, hay algo ahí del engranaje que está intacto siempre. Es como una máquina que funciona para la perfección. Y que cualquier momento que... La vez pasada que los fui a ver en vivo, fui a Caras y Caretas, se tentaron un poco y rápidamente volvieron como una obligación casi. Sí, sí. Como no puede pasar esto, nuestra obligación es no reírnos de esto que nos causa gracia. Es como... Hay un laburo que yo he sido sorprendido. Y recuerdo cuando entrevisté a Lina para mi podcast, que... Bueno, él tuvo grandes palabras hacia vos, como el mejor partenar de todo el ciclo que ha sido extenso. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Es cierto. Hermoso. Eso sí. Vale decirlo. Sí. Muy bueno tu podcast, Comedio. Sí, eso es verdad también. Bueno, es el momento de tirarse flores. Sí, hay que decirlo. Qué lindo. Eñad. Un beso. ¿Usted es una señora? Mía, ¿no? Sí. Cambiando... Yo, yo. Ah, vos. No, sí, yo. ¿Todas las preguntas las haces vos? Está bien. No quiero camarada. ¿El consejo a quién lo preguntó? Yo pregunto el consejo. Bueno, está bien. Entonces voy yo. Barton, ¿cuál es el mejor ingrediente para una picada? Los grisines. ¿En serio? Nunca escuchamos esto en la vida. Sí, vamos a todos. ¿Y salga el vino? No, porque... ¿Sabes que es el vino? No, pero esperá, porque doy por hecho que está el resto. Me gusta enrollar... El grisín para mí tiene dos usos en la picada. Esto es inaudito, ¿eh? Uno es enrollar el jamón o lo que haya en el grisín, ir comiéndolo, masticando el grisín. Nunca se me hubiera ocurrido. Grisín jamón crudo. Y después, siempre hago el mismo juego del grisín, usarlo para pinchar el pan. Está el pan en la parte blanda. Pinchás un grisín y te queda un micrófono. Ah, mirá. Y bueno, le formé la radio así. No, pero esto es el mismo niño que le ponía patitas al chisito. Sí. Con los palitos. Sí, y caritas en el puré. Claro. Y los mapas... Pero es para comer, la comida es para jugar. Pero se hacía radio con lo que se podía. Claro. ¿Qué hacía radio con un pan y un turicín? Sí, claro. No, jugábamos desde chico a esas cosas, sí. Sí, hacía radio. Me regalaron tempranamente un grabador y hacíamos radioteatros. Inclusive grababa con una persona que ahora es una escritora muy conocida, que es Gabriela Cabezón Cámara. Sí, claro. Fue compañera mía en la escuela primaria y hacíamos radioteatros, grabábamos. Teníamos un grupo que se llamaba Los Sites Chiflados. De muy chicos. Era una novedad, chicos. Esto me dicen que... No, sí, sí. A mí me habían regalado un grabador y un cassette. Pero ahí ya usaba el grisín. Y el pan. Sí. Sí, porque doy por hecho que... Cásico, ¿no? No, pero doy por hecho que el salamín está, que el jamón está. No, sí, pero ¿qué no puede faltar? O sea, no puede faltar el grisín. Bueno, déjalo. Él quiere... No, está bien. Bueno, está bien. ¿No te gusta lo que responde? Me voy. Parece esos programas que te dicen, ¿viste? No, pero se responda lo que... Que respondan lo que va a decir. Bancátela. Vino uno que te dice que el grisín es lo que no puede faltar. Un distinto. Un diferente. Un distinto. Bancátela, la que armar. ¿Querés hacer periodismo así? Anda a otro lado. No me digas periodista a mí, ¿eh? No, sos periodista. Bancátela porque sos periodista. No, sos periodista, pero no. Sos periodista. Pero para un grisín de los que son favorizados... No, 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 no. Yo no periodista, no. ¿Un grisín saborizado? No. No. Eso es un montón. La talita también puede ser. La talita, a ver, me da mucha acidez. Tengo esófago irritable. Grisín, no talita. Te juro, tomo el omeprazole de 20 miligramos ya hace bastante. ¿Diario? ¿Apenas te levantás? Sí, porque eso es acumulativo. ¿Querés que hablemos de remedio? Yo voy a todo. Casi 40. Sí, casi 40. Lo levanta mañana. Sí, el otro día yo tuve que tomar antibiótico y mi médico me dijo... Y ya mando tu nombre de espera porque decir... Ya estás en la edad de... La palabra ya. Es como ya tomando el omepra. El igual, el momento tremendo es... El otro día lo comentaba acá. Cuando el médico... Hay un momento que no sé si ya les pasó. Cuando el médico es más joven que vos. Ah, sí. Eso marca un límite. Por ahí no sé si en los de cabecera, pero las guardias que fui... Vale, pero las guardias no son médicos. ¿Sabías eso, no? Mira, los de las guardias no son médicos y los bañeros de piscinas no saben nadar. Eso seguro. No saben nadar. Eso de los bañeros no saben nadar, por supuesto que no saben nadar. Pero están todos secos. Si fueran bañeros, se hubieran dentro de la pileta. Nunca se tiró. Y si sabían nadar, se olvidó. Porque el tiempo está sentado a de ahí y no se ahoga nadie. Están porque están fuertes. Pero el médico de guardia es médico también, me parece. Creo que sí, creo que estudiaron. Tuvieron que estudiar algo, tuvieron que estudiar. Vos que sos periodista debés saber, pero a mí me parece que no. Típico tuyo. Típico. Che, es mía, ahora sí. ¿Alguna vez fuiste casi algo? Casi algo. ¿Alguna vez te conté un casi... Sí. Que fue casi notero de SQC. Sí, es verdad. Porque se me ocurren casi profesionales. ¿Qué época era? Bastante ya avanzada. La de Clemente. La de Clemente. Bueno, ya estaban, pero bueno, el que quedó fue Diego Iglesias. O sea, yo no quedé, pero pasé varias. Hubo un ejemplo que estaba, no, esa es posterior, creo, que fue como de prueba, que estaba Nico Gutmann, Juan Marconi fue de prueba también. ¿En serio? Bueno, José, Martín Azotopoze, que quedó. No, un poco antes. Esa es la última. Me parece que fue un poquito antes. Sí. Y no quedé por la edad. Pero Diego Iglesias no es el único que te salga el laburo. No, 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 que se cambiaron los trabajos, ¿o no? Sí, claro. Sí, también con otros trabajos. Con otros trabajos. Lo contaste al aire, ¿no? Ah, lo contaste al aire, ¿no? Sí, 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 sí. Me quedó mal. ¿Por la edad te dijeron que fue? Sí, en ese momento sí, porque estábamos bastante avanzados, porque el casting lo hacían con notas reales y justo me tocó Macri. Hice una nota con Macri y otra con Carrió. Macri era presidente de Boca, en ese momento estaba en campaña por la ciudad de Buenos Aires para el jefe de gobierno, y entraba en todas. Me salió tan bien esa nota, porque digo, no puede ser tan Macri. Sí, Macri. Digo, muy fácil. Me había preparado bastante, entonces era como un gol tras otro. Pan comido. ¿Viste cuando te das cuenta? Grisín comido. Después volvimos a la productora, y viste, lo editaban ahí, que se ve. Y justo estaba Pergolini, y digo, uy, justo está este. Y me dijo algo así como, vos estás en manos de esta gente, no sé qué. Y después me dijo, bueno, vamos a hacer otro, otro día con... Como la de Bartón. Sí, sí. Me tocó Carrió. Ah. Y no, no. Gusto, me gustas en vida. Bastante más difícil. Y más compleja. Claro. Bastante más difícil. Más inteligente. Sí. Y aparte, como... Más divertida, más graciosa, más del humor. Más enojada. Irónica, muy irónica. No, pero bueno, Macri se hacía el súper simpático. Pero era una cardio... Progresismo todavía. Todavía, sí. Ari, Ari. Ya estaba colisionando ya. Sí, sí, sí. Ya estaba colisionando. Pero Macri se hacía el, viste, el canchero, y me verdugueaba con que era el nuevo. Claro, no me conocía. Porque todo vestido de secuceso, todo igual. Claro, claro. Que no salió nunca al aire. Bueno, ese fue un casi. Un casi. Y una vez fui casi productor periodístico del equipo de producción periodística de Susana, de Susana Jiménez. Nos habían llamado. Y lo que me impresionó de la oficina, tuve una de esas entrevistas con Luis Chela, que era el productor. De la época de oro de Susana. Y la oficina era, bueno, un escritorio, otro como todas. Acá había caja de zapatos, caja de zapatos, 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 zapatos. Todas partes zapatas. En los estantes, zapatos. En el pasillo, zapatos. Había un pasillo largo, zapatos, zapatos. Y arriba, zapatos. Una cosa increíble. No le entraban a Susana en la... ¿Qué es este? Es el mundo Susana. En el camarismo. Era lo más impresionante que había en ese lugar. Tal vez es como te imaginarías que es una oficina donde trabaja Susana. Claro, ahora me lo imagino, sí. Pero en ese momento me había sorprendido muchísimo. Pero de Lonté. No sé cuántos zapatos... Era de Lonté. Sí. Lonté. Era un zapato de Lonté. La media de Silvana. Media de Silvana, por supuesto. Pero me costó mucho guardarme los zapatos de Lonté. Muy bueno. Esperá, casi... Julio Leiva, cuando vino aquí a nuestro programa también, al viejo Carranza, que ya no estaba entre nosotros, contó que casi fue guionista del sketch de Susana. Ah, mirá. Tremendo. Que hizo una prueba o algo y que no, al final no quedó, pero que hizo esa... Estuvo ahí. Así que... Oray fue la misma camada porque nos mandaron a varios de, viste, de tea y eterna en ese momento. Ah, me puede ser, ¿eh? Yo fui con una camada de esas. Muy bueno. Ah, claro. Él es éter, vos serás tea. Y yo era tea, sí. Bien. Contanos algún hábito raro que tengas, aparte de comer todo el día grisines. Sin parar, adicto de grisines. Y previamente habiendo tomado una Mepra. Raro, no sé si es un hábito raro, podría ser. Ya conté varios, pero... Sí, sí. Por momentos, sí, pero porque me gustan cosas de fotos, saco fotos a paradas de colectivo ahora, suburbanas, a los refugios de colectivo. Bien, las casitas. Que son... Los techitos. Techitos, pero en algún lugar son como casas. Sí. Casas con ventanas, con placas ahí, con homenajes a gente del barrio. Y como yo vivo en un lugar donde hay mucho de eso, empecé a sacar eso uno peor que el otro, los refugios. Yo vivo en Ciudad de Evita, y todas las zonas adyacentes, sea la Tablada, el Dobón, sí, la Ferrer, Catam, Tablada. Son los lugares que bajan el 196. Sí. Ese pasa por casa. Sí, por eso. Claro. Por eso lo sé. Bueno, sí, también 56, 86. De los que pasan a Capital, pero hay líneas suburbanas que acá no... Sí, claro. Son como con cuatro cifras. Claro, sí, sí, la 461. Bueno, eso no sé si es un hábito raro, pero... No, 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 sí, sí, pero no la subís a ningún lado. En algún momento pensé en hacer... Ese es el hábito raro, no subirlas. Claro, claro. Debe ser. Pero vos estás seguro que lo haces... Como una cosa colaborativa. Si no lo subís, ¿estás seguro que lo estás haciendo? ¿Viste que es raro? No lo viste si no lo subís. No, es verdad. Igual, vos tenés una que estaba buena, pero no haces más que era 20 segundos de algo también. Sí, 20 segundos en la vida. Lo sigo haciendo cada tanto. Cada tanto lo haces. Yo hago el Instagram. En Instagram hago 20 segundos en la vida y ahora hago uno que se llama Bueno y es una foto y contiene por toda reflexión un bueno. No está mal. Pero tenés que ver la foto. Tenés que ver la foto. Claro. ¿Yo no? Uy, está tuyo, sí. Este es clave, este es clave. Te voy a elegir a vos, yo no sé. No sabemos. Con la información, así que tenés de nosotros dos pocas casas de Adri un poco más. Si te fueses de vacaciones, tenés que dejarnos la casa, alguno de los dos. Para que la cuidemos. Para que la cuidemos. ¿A quién se la dejas? Y es que a él lo conozco bastante y a vos no. Se la dejaré a Adrián. Se está equilibrando. No, no, no es para que te ofrezco de estar sentado en la mesa de la venganza. Ya te digo. Es casi eso. No, Adrián me parece que es una persona cuidadosa. Verdad. Cuidadosa. Verdad que sí. Yo no sé mucho de tu vida, pero no te hago con hijos. No tengo. No tenés hijos, ¿viste? Sé que Adrián sí. Tiene gatos. Tiene gatos. Ah. Bueno, no es un gato menor. No, si yo... ¿Ahora puedo cambiar? ¿Sí? No, no, ya está. Bueno, le dejaría la casa a Jessy. Ahora no te cuido nada. Claro. Porque yo tengo cuatro gatos. ¿En serio? Claro. Entonces, digo, ¿sabés de gatos? Bueno. No, yo gatos no. No me gustan los bichos. No ves que me equivoqué. Otra vez me hubiera equivocado. Otra vez me equivoqué. Le dejé la casa a él. Yo no estoy para ir tan lejos tampoco de Capital. Eh, ¿no ves entonces? ¿Plantas tenés? Un montón, claro. Él no sabe que te da las plantas. No, sí. No sabe. Tiras agua. Y listo, a la noche. No, me arrepiento totalmente de haberte elegido. ¿Pero qué hace con las plantas? Tira el agua. Las tenés que mirar. A ver qué necesitan. Claro. ¿Usted le habla a las plantas? No, no le hablo, pero... Yo estoy cerca. Sí, muy cerca. El año que viene yo le hablo. ¿A los gatos? Sí, a los gatos les hablo, pero como les habla cualquiera, bajate de ahí, ese tipo de cosas. No, yo les hablo mucho más. Y les hago lo de la miradita para decirles que los quiero, todo. ¿Eso lo sabías? No, no sabía. ¿Cómo es? Ah, te va a cambiar la vida esto que voy a decir. A ver. El consejo de Dolina y esto viene al lado. Viene al lado. La manera de decirle a tus gatos que los querés es pestañear despacito mirándolos a los ojos. Y vas a ver que te contestan, si te quieren, ¿no? Que es obvio que sí. Ah, lo voy a hacer hoy. No, pero... Vos decís mirarlo fijo y hacer un pestañeo. Despacito, como ahí. Porque está relacionado con la confianza. ¿Sabiste que los gatos siempre están alerta? Sí. Dejano. Si no entras en este mundo... No, no opiné. No opiné. No opiné. Me lo enseñó el Dr. Romero. Y lo hago siempre. Me arrepentí ahora de Jessica. Es verdad. A Mari le voy a dejar la casa que me la cuide. Es verdad. O no, Mari, vos que tenés gatos, ¿sabés esto? A Dr. Romero una vez fui a una entrada de premios. Es verdad lo de los gatos, te lo juro. Bueno, el Dr. Romero... Yo una vez fui a una entrada de premios, me dieron un premio y antes le dieron un premio al Dr. Romero y dio un discurso de como de 27 minutos. Nada más eso. Yo lo amo. Está mi información. ¿De qué? ¿De los gatos? No, un poema era. Unos versos. ¿Y de qué sería el premio? De perros, de gatos, de la vaca. Te juro por mi vida. Me encanta. De Argentores era. A mí me dieron un premio de Argentores. Uy, no, los premios de Argentores son. Sí, sí, sí. Bueno, no quiero decir nada de Argentores, pero... ¿Te dieron un premio de Argentores, tenés? No, no, por suerte no, pero el... No, no, es mi sindicato. Le mandamos un besito. No, le mando un beso a la gente de Pacheco de Melo. Pero el doctor Romero no es veterinario, sabía. Es como el bañero de la pileta. Eso nunca... Es como Sokolinsky. Sí, claro. Son esos que son todos así... Bueno, está bien. Yo una vez a Sokolinsky... Sí, yo no sé, me cuelgo. A Sokolinsky, en serio parezco de 100 años. Le pregunté... Para el que no sabe, Sokolinsky es lo que ahora es el doctor... Es un médico de televisión. Claro, era él médico. O sea, es como la... El pediatra. Claro, como la doctora Lestelle, pero de... Sí, bueno. De los niños. De los 80. Y de los niños. Sí, y era de los niños. De los niños, pediatra. Y en Canal 7, yo en un momento laburaba ahí, y estaba él haciendo el programa, y yo tenía un orzuelo, y le digo, ¿tenés alguna pomada para esto? No, un anillo de oro, me dijo. Eso me decía mi abuela, no un médico. Claro, un brujo. Bueno, Sokolinsky le enseñó a mi abuela a tirar el cuerito. Jodeme. El mismoísimo Sokolinsky. Pero no ves que no era médico, entonces. No hay una receta, dice un subido. De hecho, Sokolinsky termina su carrera un poco mal, porque le hacen una cámara oculta. Yo conozco a la persona que lo hizo, porque fue una médica invitada al programa de Sokolinsky. Última etapa ya, igual. Que no era. Entonces, tipo un punto doc. Claro. Hicieron un punto doc, que no eran muy lindos los que hacían, pero que era como... Fue una actriz a ser de médica, habló, dio todo un consejo, una papa. Y no era. Salió al aire, que era toda mentira, como diciendo, miren lo que hacen ustedes en la tele, pública, que no inventan médicos que no son. Rarísimo lo que hicieron, la verdad. Era raro ese punto doc. Che, se fue Sokolinsky, no me acordaba. Sí, claro. Sí, sí. Hace mucho se fue. Hace mucho. ¿Qué querés decirnos? Que lo tenía re presente, como si no hubiese sido hace tanto, ¿entendés? Sí. No, hay tipos que son... siempre son viejos. Como Antonio Carrizo, que mi mamá me decía, cuando yo era chiquita, ya era viejo. Claro. Y Sokolinsky también. Sokolinsky tenía un agregado capilar. Sí, tenía agregado como, bueno, tantos de ahí. Sí, sí, sí. El clásico joven, viejo, que siempre fue viejo, pero ahora como es viejo, ya está bien. O sea, llegó a su edad. Sí. La alcanzó. Alcanzó su edad, fue Longobardi. Longobardi era viejo a los 15 años. No. Y ahora llegó a la edad que tiene. Es un tremendo... es un señor, un varón, me habla así, yo me desarmo. ¿Te gusta Longobardi? Me parece un hombre con todas las letras. ¿Estás en esa? No sé. A mí me parece que huele a limpio a jabón eno de Praga. Sí, claro, sí. No, pero para mí es como bien vestido, debe tener un buen auto. Te gusta, va. Te gusta, digamos yo. Dale, Adri. No, tal vez, no comulgo. Le cuidarían la casa. Sí, le cuidarían la casa. Los gatos. Sí, los gatos sin dudas. Che, últimas dos. Vos, te toca. ¿Cuál es la anécdota que más contaste en tu vida? La de las hostias que... Yo fui monaguillo. Sí, nunca lo dudamos. Claro. Y una vez... Nunca probé hostias yo. ¿Nunca probaste? No. Tenés que venir un día a una iglesia, te damos hostias. ¿Es verdad que es como lo que está dentro del capsa? ¿Es parecido? No me acuerdo que está dentro del capsa porque no me gusta. ¿No tiene dulce de leche el capsa? Claro, pero tiene como... Cuando lo comes pareciera que tiene como un papelito adentro. No, para mí es como el film del turrón. Eso. Y bueno, medio parecido. Eso, pero no dulce. ¿No es dulce a hostia? No, tiene mucho gusto. Se deshace, ¿no? Sí, se deshace. ¿Y el cimo lo que es? Yo creía que no había que masticarlo. Creo que no se... Ahora sí. Incómodo, las lenguas ahí. El cimo es el cuerpo de Cristo, es el pan, la representación del pan. Cuerpo y sangre de Cristo es el vino y la hostia. Ok. Ahora, como éramos monaguillos con Alfredo o con otro pibe, estábamos, digamos, en la parte de atrás del altar preparando las cosas del curro y qué sé yo. Y un día encontramos en una especie de placar que había, arriba unos frascos como de esos de cocina que dicen, viste, arroz, hierro, qué sé yo. Llenos de hostias, muchos. Y dijimos, vamos a comer. Y agarramos hostias como galletitas, nos bajamos como un rasco entero. Y ya después, era cualquiera, nos disfrazamos con la ropa del culo, o sea, se nos fue. Ah, reloj. Se fue todo. Les pegó fuerte la hostia. Pegó fuerte y nunca más volvía a la iglesia después de eso. Ah. Esa anécdota que después, porque nos sentíamos también culpables, por supuesto, no estaban... Estaban, iba a decir sacrificadas, como sacramentadas las hostias. No estaban bendecidas, viste. Ah, eran... Se hace un proceso, no estaban... Eso después... Se supone que hay un proveedor de hostias, no sé quién las fabrica. O sea, eran hostias laicas. El franco decía no bendecidas. No, decía rogerba todo eso, viste. Claro. Pero fue fuerte para mí ver las hostias todas juntas, porque de a una, y en un Cádiz, y en la ceremonia de la misa, era otra cosa. Pero ver eso así... Claro. Era fuerte. Y esa anécdota la conté demasiadas veces. Demasiadas veces. ¿Y cómo caía comer en la panza tanta...? Bueno, y con su amigo se la daban o...? Hacían el ritmo. Ya está volando, viste. Ya está volando. Cómo funciona la cabeza de Adri. Elegí a olvidarlo. Bien, está bien, está bien. Elegí a olvidarlo. Ay. Bueno, era Longobardi mi otro. Sí. Che, la última. Sí, vos. Yo, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuán importante es el sexo en tu vida? Y depende del momento. Entre, puede ser 2 o 10. El momento, la época... Hoy, ¿no? Algo así. Hoy, hoy 10. Así que Adri... Como Longobardi. Como yo con Longobardi. Ah, pero no lo escuchaste hablar. Te puedes contar un chiste de Pepe Moleiro y... Es interesante lo que dice Longobardi. Sí. Eso sí es verdad. Bueno, ya entendí. Tener una buena voz ayuda a... Ayuda. A parte, ¿sabes cómo se ríe? Longobardi se ríe como... Esa es una risa prestigiosa. Sí, es prestigiosa. O de hombre serio. Sí, claro. De hombre serio. Hay una forma de que las cosas, las boludeces que uno dice parezcan interesantes o que, ¿sabes? Regla número 1. Hacer pausas. Bien. Y la número 2. Hablar bajito. En medio de una reunión de que la gente habla en un... Siempre un tono por abajo. Ah, me gusta eso. Y parece que lo que decís es inteligente y estás por encima de toda la gilada que está Qué bronca. Me gusta, ¿sabes? Está el hongo. Che, escucho. Traje una sección nueva que se inaugura hoy y termina hoy que se llama Adri recomienda TikToks. Muy bueno. No llegué a traer tres porque no sigo tantos. Pero tengo dos que son espectaculares. Él sigue dos cuentas de TikTok y las va a recomendar. Sigo un montón, pero dos para recomendar. Después no te veas las que ya conocés vos, conocemos todos. Perfecto. Vamos con la primera, Patricio, a ver, este te va a encantar. ¿Le va a gustar a él? Sí. Es una persona que tira frascos con cosas. Ay, me marea, me marea. Botellas por una escalera y se ven que explotan. Esperen, ¿eh? ¿Hay sonidito ahí o no llega? Ay, me marea esto. ¿Cómo te va a marea esto? Te juro. Es la misma escalera, la va limpiando para hacer cada video. Vos me estás jodiendo. No, no, te juro por mi vida. Es espectacular. Todo ya. Mirá, 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 mirá. Algunos le meten unas movidas. Uh, son más bendijinas. No lo puedo creer. Todos los videos, todos los videos de la cuenta. Esto sube siempre esta cosa. Y la corona que no es barata, aparte. No. Hay una producción acá. La desperdiciada. Aparte, a la deriva, viste, no sabe lo que puede pasar. Che, pero ojo, esto en el bafisci, algo gana. ¿Ves lo que es? Uh, el tintillo. ¿Qué es el olor al alcohol a fiesta? Las aceitunas. Pero yo la junto de ahí. El olor a acá hubo una fiesta. Volca. Un smear, ¿no? Se suicidó un rugby ahí. Ay, no, mamita. Ahora el que vive abajo, feliz, ¿no? Porque el de la planta baja te dice. ¿Qué te parece eso? Está el boludo de TikTok tirando cosas por la escalera. ¿Qué te parece eso? Esta persona tiene que vivir sola. Porque la otra, o sea, convive con alguien, te echo de la casa. Es muy lindo. Me encanta. Te juro que aparte me paso. Ya los vi todos igual 20 veces. Es hermoso. No, no puedo creerlo. No es raro. Es rarísimo. Es raro, es raro. Te juro que no me lo esperaba. No me esperaba que fuese esto realmente. Es muy raro. Segundo, segundo. A ver, segundo. Esto es una tendencia, pero yo te estoy hablando de una cuenta específica que va recopilando, se dedica a eso, que es a, vamos a verlo, a destapar caños, o sea, alcantarillas tapadas y las tapa. Le saca las hojas y la inundación que había alrededor de la alcantarilla se va porque el agua va para allá. Oh, qué alivio me da. Eso es como genera ASMR, me parece, ¿no? Sí, sí, es como los videos de, no, ASMR es más de sonidos. O de cosas, sí, de sonidos, o de tactitos, no sé qué. No, no, ASMR. Un placer visual. Entonces, si tenés algún otro por ahí, joa, para ver, con uno más ahí pulenta, ves, por ejemplo, ahí hay una alcantarilla, ¿no? Y está todo inundado. Va, 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 mete, mete, mete. Y lo ves destaparse. Y ves que destapa y de golpe se empieza el remolino. Es como los de los, me recuerda a los de los puntos negros. Es como, es el punto negro de la calle, digamos. Claro. Pero que, mirá, 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 de golpe. Qué poeta que sos. Sí. Y de golpe, se destapó, atrás, este justo, veá, ahí va. Ah. Ahí se va por el sumidero. Se destapó, se destapó. Si tenés algún otro más, solamente para ejemplificar. Mirá, este es un tremendo alcantarillón. Eh, estaba muy tapado y estaba muy inundado. Y ahí viene este hombre y dice, no. Y ahí está. Qué maravilla. Y todo es esto. Todo es esto. Es esto. Todo el tiempo esto. Y esto fue. Claro, ahora entiendo cómo es. Se terminó la sección de Adri de TikTok. Claro. Bárbaro, Adri. Felicitaciones. Humilde. Humilde. Pero nos llevamos a una lección. ¿Qué es? ¿Cuál? Que es que, si yo aprendí a la hora, digo, llego a TikTok hoy, que prácticamente es así. Digo, bueno, entiendo cómo es. Hay que hacer mucho de una misma cosa. En serie. Totalmente. Mucho de una misma cosa. Sí. Exitante. Como los estandaperos, que le preguntan cosas al público. Todo lo mismo. Claro. No, pero es cierto. Vos tenés un encono contra los estandaperos. No, usted está. ¿Qué dice? Sí, usted tiene un encono contra los estandaperos. Periodista en contra de los estandaperos. ¿Por qué no nos agarramos a trompadas? Porque eso debe rendir. Rinde. En el streaming. Acá empezamos a romper todo el estudio. No, no, no. Imaginate. La luz, en las cámaras. Salimos de todo. Sí, bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. ¿En serio? Patricio, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias. A mí también me encanta. ¿Nos podemos agarrar una foto? Sí, claro. Bárbaro. Bueno, bueno, entonces, quiero agradecerle a Jeje, le mandamos un beso a Martín Agraigo, a Joa, a Joao, 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 le gusta mucho que le digan Joao, por si lo ves. Claro, es portugués. Sí, sí, sí. Portugués. Rio Petro. A Mary le mandamos un beso también. Sí, a Vicky. A Vicky, a Roberto Navarro. Sí. Y a la gente de Coco que nos dio de comida. Navarro, ¿sabes que están ustedes? Sí. No, 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 no. Ah, cierto que vino, sí, sí, sí. ¿Vos lo invitaste a tu show? No, no lo invitaste. Ah, viste, no sé. No sé, chico. No tenés... Ah, ahora, invítalo a Govardia, a ver si te atreves. ¿Acá? Sí. Bueno, vos, no te digas... No te vas a hacer un chiste. ¡Hacelo, acelo, acelo! No, no, no. Hoy comimos, gracias a Coco, Coco Báobar, riquísimo, espectacular. No te dejamos nada, perdón. Coco Báobar en Instagram, lo pueden buscar ahí, tiene una sucursal en Palermo y también en el centro, lo buscan en Instagram, comimos unos baos, ahí, chiosas, dumplings, todas cosas deliciosas. Bueno, aquí estaremos entonces. Buen fin de semana para todos, sí. Feliz Día del Padre. Gracias. Para todas las personas, ustedes dos. Gracias, gracias. Y bueno, eso, buen fin de semana. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana.